Y en Zulia, extraoficialmente se contabilizaron 18 muertes violentas durante las últimas 72 horas. 10 de los casos fueron por homicidios. Tenemos también que decirles que los accidentes, también accidentes de tránsito, fueron causa de muerte. Fabiola Yaquinto nos amplía. Un triple homicidio ocurrió en el sector Los Andes de Santa Rita cuando pistoleros a bordo de un auto tirotearon a clientes de una licorería. Carlos Arries, de 33 años, Guillermo Velasco, de 21, y Giovanni Meleán, de 27, murieron durante el hecho, mientras que otras seis personas quedaron heridas. También en el barrio Casiano Lozada de Maracaibo, el cadáver de Argenis, Uriana, de 24 años, fue encontrado dentro de su vivienda. Su cráneo fue fracturado con una piedra. Se presume que se resistió al robo. Una niña se dio de cuenta, abrió la puerta y lo vio muerto. Bueno, que haya vigilancia acá en el barrio, porque aquí vemos mucha gente, mucha familia necesitada de vigilancia, vemos niños que necesitamos vigilancia. ¿Hay muchos robos por aquí? Constantemente, a diario, tres y cuatro veces al día. ¿Qué cosa? Traen taxistas, carros, roban los carros. Otras ocho personas murieron durante accidentes de tránsito. Uno de los incidentes se produjo en la carretera San Pedro de Lagunillas, donde un vehículo chocó contra un árbol. Durante el siniestro, Marlene Cerrado, de 23 años, Marcelo Cerrada, de 17, Luis Leis, de 18, Janis Olivar, de 17, y Gwinder Rodríguez, de 23, quedaron sin vida. Las muertes por accidente de tránsito se han incrementado este año por el mal estado de la vialidad, por lo que los zulianos piden al Gobierno Nacional la pronta reparación de las principales troncales del Estado. En el sur, es Fabiola Yaquinto, Noticiero Benevisión.